aunque las circunstancias amenacen con hundirme aunque me lleven por la fuerza hacia situaciones o lugares no deseado aunque los problemas me invadan uno tras otro al grado tal de saturarme aunque vea que estoy perdiendo muchas cosas que creía aseguradas aunque pase lo que pase Dios seguirá conmigo Él prometió que cuando pase por las aguas estaría conmigo y si por los ríos no me anegarán cuando pase por el fuego no me quemaría ni la llama alderían en mí Isaías 43.2 Dios me está anticipando que los problemas presentes se complicarán y van a aparecer situaciones repentinas que me sorprenderán situaciones en las que no tendré recurso a la mano para resolverlas situaciones en las que no sabré qué hacer ni cómo proceder por los enormes obstáculos que se me presentarán pero como Dios es previsor en todo me dice yo estaré contigo Él me garantiza que su presencia real estará envolviéndome siempre Él me conducirá me proveerá y me protegerá aunque las condiciones sean contrarias en todo sentido no debo tener miedo porque es necesario que por medio de todas estas circunstancias adquiera la madurez necesaria que Dios espera de mí son los métodos extraños de formación que Dios estará aplicando para mi vida y cómo duelen pero todo estará perfectamente sincronizado por su soberanía incluso acontecimientos que no tienen nada que ver conmigo pero con el tiempo retundarán para mi beneficio todo es para mi bien Dios dará la orden para que así sea Dios sabe lo que hace conmigo Pablo le escribió a los romanos diciéndole y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a lo que conforme a su propósito son llamados Romano 8.28 lo bueno es saber que Dios está cerca de mí y que no hay detalle de mí que no conozca aún hasta mis gemidos más interno solo debo seguir siendo fiel a la voz de Dios aunque todo lo vea totalmente al revés fiel aunque la luz del sol no la vea en mi horizonte fiel aunque la tormenta arrecien con su fuerza fiel aunque sienta que los problemas me han tragado debo debo ser fiel pues Dios en su tiempo obrará a mi favor él dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo Juan 16 33 maravilloso es Dios no debo dudar ni entristecerme ni desesperarme por todas estas cosas más bien debo gozarme aún en medio de todo esto sin sentido que Dios ha permitido para mi bien aceptar la voluntad de Dios aunque no comprenda su propósito aunque sienta que todo se hunde a mi alrededor y que todo está siendo removido si algo debo tener es la plena seguridad que su propósito están definidos para mí debo recordar todas aquellas veces en las que Dios hizo tanto milagro todas aquellas veces en las que Dios me respondió aquellas peticiones que veía totalmente imposible y aunque aunque me sienta morir debo abrazar fuerte la fe y volver a recordar aquello milagro que Dios hizo a mi favor cuando todo lo tenía en contra acordarme que las otras veces cuando tuve que tomar el mismo examen para que mi fe mi corazón y mi confianza en Dios sean probada donde me sentía morir y creí que el mismo Dios me había dejado pero al pasar el proceso me di cuenta que Él nunca me dejó ¿qué me hace pensar ahora? que Dios me dejará en el horno de la aflicción oh vamos declara tu dependencia total en aquel que sacó el universo de donde no había nada alma mía recuerda recuerda que no hay nada imposible o difícil para Dios olvídate y renuncia radicalmente a todo aquello que que ya Dios ha dicho que no y quien dijo que no duele claro que duele si hay muchas cosas que es como arrancarte el corazón a sangre fría por eso es necesario pedirle al Señor en todo tiempo discernimiento para saber cómo proceder en cada situación difícil especialmente cuando son tan difícil de comprender y de aceptar debo incrementar más tiempo en la oración para poder recibir la fuerza necesaria y soportar esta y cualquier terrible prueba que venga a mi vida sé que se presentarán tentaciones para que retroceda con razones justificadas oferta y muchas cosas más pero alma mía corazón mío es ahí cuando debo poner atención a la palabra del Señor para recibirlos lineamiento específico que he de tener en cuenta recordando como Dios siempre me ha dado la palabra oportuna para el momento justo recordando como Dios siempre ha llegado a tiempo siempre ha proveído siempre será hoy la excepción no no lo es él tiene para mí la promesa del salmo 34 salmo 34 que debo meditar muy despacio y aplicarlo a la circunstancia que esté atravesando hoy y a cualquier circunstancia que venga a mi vida sí y veré como con claridad el Señor me hablará sorprendentemente y allí Dios me recordará muchas cosas que me dijo con anticipación en ocasiones pasadas encontraré el verdadero sentido de la palabra que me quiso decir aún en medio de lo sin sentido debo alabar a Dios porque la victoria es mía oh alma mía la victoria es tuya aunque ahora no la pueda percibir el salmo 34 dice bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en todo tiempo en los momentos buenos como también en los tiempos malos en Jehová se gloriará mi alma lo irán los manso y se alegrarán engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová y él me huyó y me libró de todos mis temores oh alma mía alaba Jehová porque los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados esta pobre clamó y le huyó Jehová y le libró de todas sus angustias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustad y ved que bueno Jehová dichoso el hombre dichoso la mujer dichoso el joven el niño que confía en él temed a Jehová vosotros su santo pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien oh venite hijos y oídme el temor de Jehová os enseñaré quien es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien oh quien es la mujer que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela sin importar lo que digan o lo que hagan ¿sabe por qué? porque los ojos de Jehová están sobre lo justo y atentos sus oídos al clamor de ellos sí aunque aparentemente sienta que no te escucha alma mía tu creador te escucha y cuida de ti y te ve la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortarte la tierra la memoria de ellos claman lo justo y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias por un momento sentirá angustia pero clama clama Jehová y llegará el momento donde él te va a librar de todas tus angustias porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y él sálvalo con trito de espíritu aunque el alma gima aunque el corazón lo sienta hecho triza recuerda recuerda alma mía que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y sálvalo con trito de espíritu muchas son las aflicciones del justo quien dijo que no pasaríamos aflicciones no van a venir una tras otra alma mía y son muchas las aflicciones del justo y en medio del proceso en esas aflicciones va a llorar va a ver todo sin sentido camino oscuro pero sabe alma mía aunque muchas son las aflicciones pero de toda ella te librará Jehová no el hombre Jehová tu creador tu formador él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados aunque aparentemente tú veas que todo le vaya bien Jehová Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenado cuanto en él confía por tanto alma mía confía en Jehová y bendícelo en todo tiempo condenado 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 Gracias.